Que anda raza, hoy salimos a preguntarle a la gente cuánto cuesta tu outfit, así que pues vámonos a... Amigo, ¿cuánto cuesta tu outfit? ¿Qué cuánto cuesta tu outfit? Ah, pues playera de cuidado con el perro en oferta porque estaban las rebajas, tenían en rojo rebajas. Me costó, tenía un 70% y me costó 35. Es que primeramente la foráneo. Sí, soy foránea, que se sepa porque sí, yo soy pobre. ¿Cuánto tenis? Tenis, igual le cuido con el perro, creo que 450 y tantos. Igual estaban en oferta. Pura oferta. Pura oferta. Las casitas son nadinas, pero de las piratas, güey, porque no son... ¿De las que venden nadie en el tiangui? Sí, de 3 por 15. Y el short igual de brillos de Selena, me costó... ¿Eso es de Shakira? Ah, bueno, ¿eso es de Shakira? Me costó igual 200, igual estaba en rebaja. Todavía estaba con el perro, güey. Si te lo encuentras... Ah, el cinturón igual estaba en oferta, igual es de cuido con el perro, me costó 40, 50 pesos. Sí, tus anillos, ya vimos que trae... Ah, esos sí son Bershka y... No, no es cierto, me costaron dos por 15. Si le vieran, no. Pero... Y ese es el ojo turco, güey, para que se me vaya la mala pinche vibran, porque si me tiran vibra ahorita mala, se va a ir con esto, güey. Hasta luego ya está dilatado. ¿Y las traes mala vibra, hija? ¿Traes mala vibra? ¿Y las suyas cuántos? Ah, esas sí son niñas de 500 pesos. De 500 pesos. ¿Qué va a traer? Los audífonos. Los audífonos... Los compré en Copelitovia, ¿los debo? Creo que 400. ¿Y los lentes, dónde los compré? En Shane. En Shane, no. Allá abajo, allá por donde están los barateros, me costaron 35. Son baratos. Ah, güey. Ah, güey. Es que este es documental foráneo. Apoyen a los foráneos, güey. Cuidado con el perro, si está haciendo esto, patrocíname. Patrocíname, porque yo sí, te lo juro que... Cuidado con el perro. Yo cuido con el perro. Cuidado con el cien por ciento, cuido con el perro. Bye, bye, bye. Bye.